El presidente entregó 2.303 títulos definitivos a dueños de parcelas y solares en el Batey Ginebra y la sección Las Marías en Gaspar Hernández. José Adriano Rodríguez está con nosotros. Durante la bendición de la entrega de títulos, el párroco Martín Galantigua de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús pide al presidente varias obras, entre las que se destacan la colocación de muros de gaviones para evitar que las aguas del río Veragua penetren a la comunidad. En la visita anterior usted nos prometió los gaviones del río Veragua. Aún no se han iniciado los trabajos, pero tenemos confianza plena en que usted va a dar cumplimiento a esta su palabra. En medio del acto, la señora Martina García y Juan Pedro Vargas, quienes fueron beneficiados con la entrega de títulos, fueron ovacionados por la forma en la que se expresaron hacia el mandatario. Por hacernos un regalo que nosotros nunca lo esperábamos, pero llegó el presidente a donde punto le infeliz a valer, porque trabaja con la gente pobre y tenemos que seguir opaciendo en la conversación. Este pueblo está completamente agradecido de usted. No hayan como darle las gracias porque ha sido una cosa extraordinaria. Nadie esperaba eso del señor presidente, que iba a hacer tantas cosas por nosotros aquí en Matéy Ginebra. Además de la entrega de títulos, los funcionarios del gobierno le expresaron a los beneficiados no vender sus tierras. Ponen sus manos de estos agricultores la primera entrega de títulos definitivos que lo convierten en el dueño absoluto de sus propiedades. Todos ustedes pueden ya tener la plena certeza de que las parcelas y los solares les pertenecen de manera legal y de que nadie, absolutamente nadie, puede atentar ni cuestionar contra ese derecho de propiedad con el cual son investidos hoy estas 1918 familias de Gaspar Hernández. Las labores de mensuras de las brigadas técnicas abarcaron 1918 parcelas y solares de viviendas con una extensión de 5938 tareas. Desde Gaspar Hernández, José Adriano Rodríguez, NCD.